El vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Salvador, se reunió esta tarde en su despacho con el titular de la Comisión Provincial por la Memoria, Adolfo Pérez Esquivel. Esto decía al respecto. Estuvimos con el vicegobernador conversando sobre la Comisión Provincial por la Memoria, el trabajo que viene realizando en cárceles, comisarías y ver también la forma de cooperación y de trabajo. Porque hay problemas que son estructurales que hay que cambiar y también la sociedad. Hablamos de problemas que muchas veces son duros, son difíciles de resolver, pero también hablamos de algo muy importante que es la esperanza, que hay posibilidades de cambio y que la Comisión viene haciendo un trabajo de hace muchos años y lógicamente que vamos a cooperar en todo aquello que sea necesario. Por su parte, el vicegobernador Daniel Salvador destacaba lo siguiente. Escuchar de boca de ellos lo que son las recorridas, las visitas, los controles y la descripción del panorama que no nos da más alternativa que tenerle un acompañamiento absoluto y pensar que tenemos un desafío enorme hacia adelante para lograr que estas cosas se corrijan. Así que para mí, para el gobierno de la provincia, es destacar la tarea que hacen, es comprometer nuestro acompañamiento y estar abierto a todo lo que sean sugerencias o propuestas para tratar de cada día hacer un poco mejor las cosas.